La pólvora es un peligro incluso apagada, por eso los niños nunca deben manipularla, es que hay otro riesgo, no solo el de quemaduras, también el de intoxicaciones. La pólvora en las manos de un niño por donde se quiera ver es un arma mortal, así esté sin prender. En cuestión de segundos, por curiosidad, puede llegar a la boca. Si un niño consume un tote, es una cantidad suficiente para llevarlo a la muerte, incluso a un adulto. El fósforo blanco, usado todavía por algunos en la fabricación ilegal de pólvora, es un potente tóxico responsable de los graves daños. Pues la principal complicación es que produce una falla hepática, el hígado deja de funcionar y en ese momento se alteran una serie de sistemas del cuerpo, no solamente ya el hígado, sino todos los sistemas corporales que pueden llevar a la muerte. Y en un caso de estos, nada de remedios caseros, simplemente correr a buscar ayuda médica. Sí, tiene que hacerse una atención inmediata en un centro especializado. No se debe inducir el vómito, porque hay que hacer una serie de procedimientos, como lavado gástrico, pero se hacen bajo condiciones controladas y de una forma especializada. El mayor riesgo es que el contenido gástrico, lo que está en el estómago del niño, se vaya al pulmón y produzca mayores complicaciones. Por eso los adultos no pueden olvidar la inmensa responsabilidad que tienen en prevención. Ningún juego pirotécnico es seguro para un niño. Los accidentes no existen, esos eventos no es el destino, no es un castigo divino, no es el azar. Siempre hay algo que se puede hacer para evitarlos o algo que no se debería haber hecho, que aumentó el riesgo. Observarlo siempre, porque si un adulto no se da cuenta de que un niño se llevó pólvora a la boca, los síntomas de la intoxicación pueden tardar varias horas en aparecer, pero cuando lo hacen es porque el tóxico ya se ha absorbido y hay muy poco por hacer.